El cultivo del mango, bueno, este cultivar es Austin, las hechas bastante grandes, el año pasado tuvo una producción super importante, el problema que hay es que en el caso del mango, la manga, son de cero, un año producen bastante y el otro año no producen prácticamente nada, tengo un montón de cultivares, Austin, Lippen, Manzanillo, Kate, Ataulfo y sí, hay infinidad de variedades, aquí, este es otro cultivador, este es Lippen, lo que ven por aquí, esto es azufre y un poquito de cobre, porque hay algunos cultivares que son bastante susceptibles al oído, en aquel caso el siguiente es Manzanillo, es un cultivar muy bueno, la verdad que el sabor de este mango es buenísimo, el problema que tiene es la búsqueda de la fruta que le ataca bastante, pero bueno, yo lo que suelo hacer es, como tampoco les dejo mucho, pues los emborso para autoconsumo nada más. Gracias. Gracias. Gracias.